Todo bien, vale, bueno, muy buenas a todos gente Y bienvenidos a lo que debería ser el final del reto de Dark Souls 1 con arco Nos queda Wing, un jefe muy complicado, ya lo visteis en el vídeo anterior, es muy, muy, muy complicado Sobre todo con arco por el hecho de que es tan rápido Así que vamos a ver, vamos a ver que tal se nos da Este directo puede ser o muy corto o muy largo, ya sabéis como se nos puede complicar la historia Así que voy a empezar, voy a ir acercándome poco a poco mientras esto se estabiliza y tal Al horno de la primera llama o a lo que es la sala de Wing Y vamos a ir intentándolo, me he cambiado las flechas, me he puesto las de luz de luna No sé si le quitarán más o menos, pero las he dejado ahí Y estoy tentado, estoy tentado, os cuento una cosilla Si veo que Wing me mata más de 3 o 4 veces, ir a... al herrero de Anor Londo y asarnos el arco de Windolin No sé, no sé, ya veremos, ya veremos Así que vamos a empezar, vamos a ir hacia allá y listo Y cuando acabe con Wing pues hablaremos un poco del tema del... del próximo reto Que aunque ya lo tengo más que pensado, ya lo vimos en el anterior vídeo Vamos a ir hablando más o menos de las condiciones del reto Así que bueno, aquí estamos Vamos a ver que... que tal se nos da el camino primeramente Que ya sabéis el camino también complicadillo con los... con estos enemigos Y vamos sirviendo, ¿de acuerdo? Así que nada, buenas a todos los nuevos y... y vamos allá Un poquito a poco vamos a ir acercándonos A ver, si suerte Vale, os quito, vale Ya sabéis que Wing por Estus... es un poco... sin sentido Nos da igual tener... o llegar con 5 a Estus que con 15 Al fin y al cabo no debería tocarnos mucho Uy, ahí... y vamos a ver, ahora mismo estoy un poco frío Así que seguramente esta primera vez muramos sin darle un token Pero... a ver... que me acerque... Estoy nervioso, es que Wing es muy 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 jodido Con arco Pero iré probando cosillas, ¿de acuerdo? Iré probando... si la distancia es buena, es mala, ya sabéis Si nos merece la pena mantenernos bastante cerca de él O alejarnos para que haga el salto No sé Así que vamos, vamos allá Vamos allá Esto por ahora está siendo fácil No descarto en que en alguna ocasión me maten No lo descarto, pero... Primera... primer try Vamos a ver, primer try No le he dado, pero bueno Es alte, bien Primero quiero que ataque Yo no puedo mantenerme Vale Yo no puedo mantenerme Y digo, que ella Uff, no puedo hacer nada Vale Ya sabéis, cuando nos da Wing Nos desestabiliza un momento en el que no podemos rodar Ni podemos hacer nada Vale No, no creo... a ver Usar... usar el parry Vamos a dejarlo para... para los finales ¿Vale? Para si veo que no hay forma Pero ya habéis visto Ya habéis visto Si nos da un toque Si sería hacernos el combo Si nos da el primer toque No lo podemos... no nos podemos mover de ninguna forma De ninguna forma No podemos rodar El personaje se queda stuneado ese tiempo justo Para que no podamos rodar Así que... yo ahí no puedo hacer nada Cojo... y tiro el mando Eso es lo que puedo hacer A ver Vamos a ir probando cosillas A la primera no ha podido ser Uff... No sé si al principio se le puede dar O estará como Windolin un poco... Hasta luego muchachos El arco de Windolin No sé si quitará más o menos que el nuestro Pero me llama la atención Por ver cómo se maneja con las flechas de luz de luna Me llama la atención ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará? Ven por aquí Hasta luego Esto es la mejor forma De evitarlo Vale Primer try Fallado Pero no pasa nada Vamos 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 Ok Y ya está Vale Bueno Segundo try A ver si ahora puedo Hacerlo así Vale Así le das Vale Uff Complicadillo Pero bueno Ah Esos toques Son los que a mí me Vale No sé qué va a hacer ahora ¿Veis? Ahí ya Uff Vale Tengo que controlar el mapeado El mapeado es lo que más me puede fastidiar Puedo haberle dado Lo sé No El mapeado lo tengo No puedo hacer nada ¿Cómo ha corrido? Ha hecho Corriendo Que se cura Que se cura Tenía que Bueno Media vida Está bien Hemos avanzado bastante Estamos intentando Como veis Estoy intentando siempre darle la vuelta Alrededor Nunca para atrás Al tope para atrás Siempre dándole la vuelta Mapeado Pero a veces te encuentras la pared Y cuando te pega Pues te ha pegado Y ya está Bueno Hemos avanzado bastante Estoy bastante contento Media vida Segundo try Pero qué mala suerte Hemos tenido Y me espero mucha mala suerte En temas de que ya habéis visto Nos ha pegado He echado para atrás He intentado curarme Y en todo el En todo el combate Nunca ha intentado Pegarnos tan rápido Como ahora O sea He intentado curarme Y corriendo ha venido No, 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 no Y nos ha matado Pero bueno Puedo utilizar el momento En el que intenta Hacernos el grab El agarre Ahí puedo intentar Curarme O pegarle un flechazo Me encanta Como se te queda Pilla ahí Fuego No, no hace falta usar fuego No os preocupéis Si no es por daño El daño no es el problema Esto hay que arriesgarse así Nos viene uno por detrás Hay que arriesgarse así No podemos esperar Al otro y tal Venga Bien, 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 bien A la tercera Irá la vencida Lo que más me fastidia O lo que creo que más Nos va a fastidiar Sabéis lo que es El que empieza a hacernos El combo Y como no podemos movernos Es que es impotencia total No puedes hacer nada Te va a pegar lo que a él quiera Y tú no puedes evitarlo Eso es el problema Que yo más Más le temo a Wynn Lo demás es habilidad Un poco habilidad Pero Ahí, así me gusta Ahí va Bueno Aceptable Bien Me voy a curar Bueno, me he curado Está bien No hemos perdido nada Y intento agarrarme Así me gusta Como tardamos Madre Madre Así me gusta Bien ¿Veis la pared? La pared Los muros Uff Vale Me curaría Pero Pero no puedo Me curó He curado un poco más De lo que Uff De lo que me ha dañado Vale Poco a poco Recubrando vida Vale Ahí me debería haber curado Pero Tampoco Me voy a curar Nos curamos un poquito más De lo que nos quita Pero es que muy Poquito Muy poquito Está muy complicado Win es muy complicado Precisamente Por lo que os he dicho No tiene nada que ver El tema de que nos quite Mucha vida o poca Nosotros le quitamos Mucha vida o poca El tema es El no poder hacer nada Cuando nos Ataque Que eso se soluciona Poniéndonos un set Y ya está Pero no Ya que llegamos así Vamos a Esto es lo difícil Del reto Si queréis cosas fáciles Nos vamos al minecraft O algo así O a un call of duty O a un assassin Increíble O algo de eso Pero bueno Podemos darle dos toquecillos Al principio Me parece bien Y creo que La media distancia Es lo suyo Creo Creo que A media distancia Lo suyo Aunque a larga distancia Si evitamos el salto Podría estar bien Distancia corta no Porque nos revienta Pero media distancia Tenemos Más o menos Haciendo timing El problema es que El timing Si nos falla Estamos vendidísimos La distancia larga Es muy difícil Mantenerla con win Porque salta siempre Pero claro Ese salto Es lo que nos puede venir Muy bien Y ya si hiciese Salto más agarre Tenemos ahí dos tiros Fáciles No sigue el de atrás Esto hay que hacerlo así Vale Estoy en duda No sé muy bien Qué utilizar entonces Voy a probar ahora La distancia larga Creo que no No podemos Mantenerlos a mucha distancia De win Pero Se ha matado Alguien Se ha matado Alguien Pero Vale Se están matando Ellos solos No entiendo muy bien Pero bueno Una Bueno Esa le hemos dado Pero Oh En toda la cabecita Vale Si veis Lo bueno que tenemos Es que cuando le damos A win Da un pasito Hacia la derecha Izquierda Entonces tenemos ahí Un poco de tiempo A ver Me quiero alejar de él Lo máximo Es que viene muy rápido Es que sin problema No podemos mantenernos Ahí está Pues mientras Juro Uh Y ni con esas Nos hubiese dado ahí Nos hubiese dado Pero es que ha pillado Ha pillado La piedra La roca esa Y no nos ha dado Por eso A ver que haga algún golpe Más o menos Vale Ay No haya dicho Me da igual Ah bueno 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 Bien 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 A ver si puedo usar Alguna roca De estas Para que más o menos Se mantenga Ahí Bien Eso es lo bueno De la roca Para curarnos Creo que más que esto Va a ser para curar Uy Nos tiene Uff Uff A ver si intenta agarrarnos Que va a hacer que no Venga Vamos a curarnos Y otra vez Bueno 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 Darle aquí al círculo Y no hacer nada Pero media vida Va bien Es ¿Qué queréis que haga? Yo no puedo hacer nada Lo bueno Es que Como no es por habilidad Realmente Es que si te da Te ha dado y ya está Pues nada A seguir intentándolo Esto es así Esto es así Qué pena Cuando se lea A enlazarnos Os imagináis A mí esto Bueno Media vida Pero no pasa nada Realmente Está bien Pero que le quede un toque Como siempre Como siempre nos ha pasado En este reto Cuando le queda un toque Al jefe Y que empiece a hacerte Cosas que tú le dices En serio En serio Me estás haciendo esto ahora Y yo creo que me voy a poner nervioso Voy a intentar atacarle Y eso va a ser la perdición Ya lo espero Y parry No le voy a hacer Me está diciendo Hazle parry Tal cual No le voy a hacer parry Por ahora A no ser que ya se alargue esto demasiado Y diga Joder ya Le voy a hacer cualquier cosa No voy a hacerle parry Voy a intentar matarlo Por la forma legal ¿De acuerdo? Intentar matarlo Como se puede Esperemos que ahora pueda El caso es que Es difícil Pero no tanto Más difícil es Por el hecho del escenario Estoy más pendiente del escenario Que del propio Win Hola Más pendiente De lo que pueda ser El escenario con nosotros De quedarnos encajonados Que es el problema Si nos quedamos encajonados Win nos pega Ya estamos vendidísimos Ya no podemos hacer nada Hasta luego Ole Vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Oh, oh. Bueno, ahí sí, que se mueva, que se mueva. Bueno, ya os he dicho, ¿no? Nos quedan dos toquecillos. Ahí lo tienes. ¡Win! Ha sido a la quinta, ¿no? Aceptable, ¿no? A la quinta. ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¿Habéis visto lo que ha pasado al final? Lo que os he dicho. Me he puesto nervioso y le he disparado cuando no era necesario dispararle. Ese segundo tiro lo he hecho mal, realmente. Hemos ganado, hemos ganado. Pero lo he hecho fatal. Ese último tiro ha sido a destiempo totalmente. Ha sido a destiempo. Muy mal, muy mal. Pero bueno, hemos ganado, ya está. Quien no arriesga, no gana. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos inmolamos o salimos? 26 minutos de directo. Va la gente hasta mañana. Adiós. No, ahora hablaremos del próximo juego y tal. Emmm. Emmm. ¿Qué hacemos? Es que no sé qué hacer. ¿Si inmolarme o no? Venga, vamos a inmolarnos. ¡Qué leches! Vinculamos una vez más la primera llama. Vamos a vincularnos. Joder, ahora todo el mundo me ha dicho oscuro. Lo siento, lo siento. Da igual, no importa. Así... Volveremos a la era de dioses. Así va a ir el horno de la primera llama. Como se... Se prende todo de nuevo. Y ya está. Y se acabó Dark Souls 1. Con arco. A ver. ¿Esto se puede quitar? Que no paso. Gracias. A ver. Bueno, pues ya está. ¿Qué me ha parecido el reto? Al fin y al cuentas. Ha habido muchos puntos complicados. Ya habéis visto como... La batalla de Artorias. Qué chula estuvo. Me encantó. La batalla de Artorias. Pero en líneas generales... El reto no ha estado tan difícil como yo esperaba. Yo me esperaba tres cosas. Por un lado. Que yo el arco ya sabéis que no lo he utilizado en mi vida. El arco lo he utilizado en Dark Souls 3 y poco. O sea que ya me veía sin habilidad con el arco. Dos, que Dark Souls 1 no está hecho entre comillas para el arco. Ya habéis visto los fallos que tiene este juego de programación con el arco. Y tres, que había muchos jefes muy rápidos. Y me esperaba pues los cuatro reyes. Me esperaba Artorias. Me esperaba sobre todo el guardián del santuario del DDC. Me lo esperaba súper difícil. Y nos lo cargamos a la primera. Me esperaba Wynn incluso. Me esperaba la zona de Nuevo Londo. Con los fantasmas. Me esperaba horrible. Y hemos ido avanzando bastante bien. Yo creo que hemos ido avanzando a un ritmo aceptable. Nos hemos quedado... ¿Cómo se dice? Pillados en varias zonas. Pero ha sido algo rápido. Al fin y al cabo ha sido todo bastante ameno. Por ende me ha gustado mucho el reto. Pero no ha sido del todo difícil. No ha sido un reto de verdad. O lo que es lo mismo. Lo bonito de los retos es que sean retos. Que te tires en una zona... Yo me esperaba que con Wynn por lo menos tirarme casi todo este directo. Lo que nos ha pasado muchas veces en otros puntos. Y estar una hora casi con Wynn. Al final han sido veintitantos minutos. Bueno. No sé. No sé. No lo veo mal ni lo veo bien. Lo veo bien porque así es más ameno. Más rápido. Más ágil. Más todo más guay. Pero siendo un reto que debería ser algo muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Pues... Te deja un poco así un sabor agridulce. Pero bueno. Me habéis dicho. Dar sol 3 con arco. Dar sol 3 con arco es más fácil que este. Ya os lo digo. Por ahora el... Y no, no, no. No es porque yo sea pro ni mucho menos. ¿Vale? No es porque yo sea pro. Simplemente es porque el reto... Bueno. Ha estado bien. Ha estado muy bien. Me ha encantado de hecho el reto. Pero... No ha sido tan difícil. A ver. Teníamos, gente. Dos retos pendientes. Que lo dijisteis el último día. Por si queréis decir ahora alguno más. Que salga que esté más guay. Dos retos pendientes. Uno. Demon souls. Demon souls equipándonos el arma que encontremos por el camino. Y llevándola hasta que encontremos un nuevo arma. Nos la volveríamos a equipar ese nuevo arma. Y así hasta que encontremos otra. Tenemos el problema de que a los jefes vamos a ir con armas sin subir de nivel. Y con armas que vete tú a saber. Imaginaos que nos encontramos antes del empalador un arco... Un arco largo. Sé que no es así. Pero imaginaos eso. Y nos tenemos que pasar al empalador solamente con arco largo. Imaginaos lo que... Eso sí puede ser un reto curioso. Por un lado eso. Por otro lado. Bloodborne con nivel 4. ¿Sabéis lo que es Bloodborne con nivel 4? Llegar al huérfano de Cos. Con lo que a mí me costó la otra vez el huérfano de Cos. Pues imaginaos eso. O Lady María. O incluso la nodriza de México con nivel 4 es muy complicada. Así que... Esos dos retos están por ahora ahí pendientes. Yo haría primero el de Demon souls. Porque llevo más tiempo sin jugarlo. Básicamente por eso. Y porque quiero retomarlo. Me hace mucha ilusión volver a coger Demon souls. Eso por un lado. También me dijisteis. El modo de... Sí, de... ¿Cómo se llamaba? El modo de... Este que te coge todos los objetos del juego. Y te los cambia de ubicación. Las armas y todo te lo cambia de ubicación. El problema es que es un coñazo instalar eso en Dark Souls 1. Tienes que modificar muchos archivos. Y te corrompe en parte el juego. Ehm... Eso es lo que me preocupa. Entonces no sé. No sé cómo hacerlo. Y aparte incluso de eso. Más Dark Souls 1. Otra vez pasarnos Dark Souls 1. Lo veo un poco... Coñacillo, ¿no? Un poco coñaz. Prefiero un juego nuevo y ya. Sé que ese modo también está en Dark Souls 2. Pero Dark Souls 2 hace nada. Que me lo he pasado y... Estoy un poco más... Prefiero que sea eso. Con Bloodborne o con Demon Souls. O algo así. Mmm... Bloodborne. Es que es el suyo, claro. Lo que me está diciendo. En Dark Souls 3. No sé si habrá... Ese modo de Random... No sé si estará en Dark Souls 3. No lo tengo ni idea. No lo he buscado siquiera. Pero si está, podría probarse. Podría probarse. Pero bueno. Vale, sí. Que tenemos tres retos pendientes así seguros. Claro. El tema de las armas. El tema del Randomizer. Ese como se llame. Y el tema de... De nivel 4 en Bloodborne. Mucha gente me está diciendo lo de nivel 4 en Bloodborne. Y... Sinceramente. Os comento que yo nunca lo he intentado. A nivel bajo. Porque con Dark Souls 1, 2 y 3. Sí, me los pasé a nivel 1. Y obviamente sé lo que es. Pero en Bloodborne nunca he intentado meterme con un personaje sin subir. Y no sé cómo afectaría eso al juego. No sé cómo afectaría. Eh... Gael si se puede hacer. Gael no es tan difícil, eh. Ya os digo yo. O sea que mucha gente le está diciendo que Gael... Yo prefiero... Para mí Midir es más complicado. Es más injusto. No más que complicado. Pero Gael... A Gael no lo veo tan difícil. Porque es fácil pillarle su patrón... Eh... Yo lo llamo el patrón cíclico. Es decir, el patrón que tú puedes esquivar continuamente. Midir es más imprevisible. Imprevisible en ciertos casos. Y más que imprevisible es que tiene más rango. Coge más rango. Entonces, aunque te aprendas su patrón al coger tanto rango. Tener tanto rango de ataque. A mí, por mi forma de jugar. Se me hace lo que hago más complicado. Gael yo he llegado a pasármelo. Bueno, es un vídeo. Es un vídeo que va a venir más adelante para el canal. Pero Gael no es tan complicado. Ya os lo digo. Tiene mucha vida. Eso sí es cierto. Pero que tampoco... Me... Me prefiero a otros jefes que son más complicados para mí. Que Gael. Siempre que decís algo a puños. O bien solo cestus. O bien los puños del demonio. Lo que sea. Pero a puños desnudos nunca. Ya veréis por qué. Ya veréis por qué. Vamos. Corre, 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 corre. Ya veréis por qué. Un momento. Esto va a ser un mini reto dentro del reto. Vais a ver. Bloodborne solo con arcano. Pero no sé, no sé. El arcano para mí está bastante chetillo, ¿eh? No es lindo. Vais a ver. Vamos. Vamos. ¿Vosotros pensáis que esto... Es algo que realmente queráis ver? Es decir... Que aquí podemos... Aunque me salga bien el combate. Es que mirad. Y estamos hablando de que este jefe tiene poquísima vida. Esto en Bloodborne sí, porque puedes hacer el backstab. Pero aquí no. Aquí no se puede tanto. ¿Veis? Pues que vamos. Te tiras la vida. No le he quitado nada. Ya me voy a dejar hasta que me mate. Tengo dos a estos. Vamos a usarlos. Pero vamos. Esto es un coñazo. Esto es un coñazo enorme. Con Cestu sí y tal. Pero con esto... Menuda madre. Es que le quitamos cero. ¡Toma! Y así podríamos tirarnos toda la vida. Así podríamos tirarnos toda la vida. Ya está. Bueno. Ya está. Total. Ya habéis visto lo que habíamos quitado y nos hemos tirado de aquí cinco minutos. Pues yo le he hecho estimadamente que si todo nos sale bien, si todo nos sale bien, en unos 25 minutos, media hora lo matábamos. Media hora para un jefe. Media hora para el primer jefe. Que te puedes poner en su culo, que no se mueve mucho, teniendo un poco así de paciencia. Lo hacemos bien. Ahora imaginaos esto con todos los enemigos. Por ejemplo. Vamos a matar a este. Venga, puños. Es un reto a puños. Mira que guay. Venga, vamos. Qué maravilla. Fíjate lo que le quitamos. En fin, que no. Qué tontería. Imaginaos a Artorias con esto. Imaginaos a Manus con esto. Imaginaos a cualquier jefe con esto. Es que esto aburre a todo el mundo. Por eso os dije cuando me decíais, reto tal a puños. Olvidaos porque esto es un coñazo. Es un coñazo enorme. Por eso os digo. Entonces, ¿podríamos hacerlo? Sí, se podría hacer. Ahora que os aburriríais vosotros, yo el primero, también. Es que por eso. Por eso prefiero... Con cestus, sí, vale. Con puños del demonio, también vale. Pero a puños de un nudo, no, ni más. Que no, que no. Olvidaos. He estado viendo una cosa. He estado viendo que muchos me habéis dicho. Pásate Dark Souls 3 con las puertas del segundo DLC. Las puertas escudos, estos que atacan también. Y yo las he probado. Pues quitan bastante vida, ¿eh? No creáis que esto sería un reto. Porque realmente quitan bastante vida. Son difíciles de llevar. Pisan bastante. Pero... Pero quitan... Quitan que no veas. Quitan, joe. O sea, bastante. Matar a Sir Alon en menos de 5 minutos. Sin ningún... Eso, eso sí es un reto. Es un reto que todavía no he hecho. Matar a Sir Alon sin recibir ningún daño. Que haga el... Que se haga el Senpuku ese. El Arrakiri. Eso me encanta. Ese reto me encantaría. Ese me lo apunto para hacerlo, ¿eh? Cuando lleguemos a dar Sol 2. El tema de retos. A dar Sol 2. Ese lo tengo que hacer. Sí o sí. Es decir, en cuanto nos dé un toque. Reiniciar el combate. No se puede... Tal cual. Sin que me toquen. Pero ese ¿cómo lo haríamos? Es que el problema es que sin que me toquen. Porque obviamente Sir Alon sí. Pero los demás... No sé. Claro, ¿habéis visto? Es que un vídeo de dos horas para un jefe. A puños. Es que no merece la pena por ningún lado. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, entonces, gente. Ya que estamos aquí. Como las dos opciones más viables. Son tanto Bloodborne. Nivel 4. Como Demon's Souls. Viendo el objeto que cojamos. Porque en Bloodborne como no hay armas apenas. No podemos hacer el tema de... Arma que encuentres, arma que utilizas. Porque no hay armas. Hay 5 o 6 armas nada más. Entonces sería un tanto igual que siempre. Pero en Demon's Souls sí. Y en Demon's Souls aparte las armas varían mucho de unas a otras. Entonces... La cosa sería... La cosa sería que las armas que cojamos. Si las puedo mejorar o no. Por si llegamos por ejemplo. Con una espada corta. A... El mismo, al emperador. ¿Podría mejorar esa espada corta? ¿O no? Yo prefiero... No. Mejor no. Me callo. No. Nada, nada. No. No porque si no... Es cierto que mejorando la espada corta, por ejemplo. Ya te lo haces. Cualquier arma es buena en Demon's Souls. Entonces... No. Sin mejorar. Sin mejorar. Que sea un reto dentro del reto como siempre. Aparte un reto de verdad. Quiero un reto de estos que te tires un directo entero. Una hora y media de directo entero en un punto concreto. Es decir, que no puedo avanzar. Si es que no puedo. Eso para mí es un verdadero reto. Sí, sí. Lo dejo así. Lo dejo tal cual. Sin mejorar. Así vamos a hacerlo. Hasta luego. Mira, a puños. Pues matas. Y aquí en... Es que no. Tampoco tenemos armas. Así como para... No tenemos armas para hacer daño. Igualmente. Pues entonces, gente. Lo que vamos a hacer es dejar este directo por aquí. Porque ya lo vamos... Para mañana empezar el siguiente. ¿No? Así me da tiempo a poner todo el tema de... De Play 3. Que la tengo aquí a la pobre abandonada. Ya me mato a este. Ya me voy a matar a este. Ya por gusto, eh. Por las que nada. Me voy a matar a este. Caigo con el arco. Lo quitamos. Lo que voy a dar en la boquita. Ahí va. Ahora ha muerto. Me encanta. Me encanta matar a este estilo. Pues ya está. Pues entonces. Vamos a hacer eso. Hoy va a ser un directo un poco más cortito. Pero, oye. Ha estado bien. El jefe final. Casi nada. Y... 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 Y mañana ya empezamos con... Con Demon's Souls. Si tenéis alguna pregunta... Y lo dejamos por aquí. Que guay. Los peregrinos de Londor. ¿Eh? ¿Eh? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Desde el asilo de los no muertos hasta Lordran puede haber un camino enorme. Porque hay un corte ahí. No se sabe muy bien el cuervo cuánto tarda de un lado a otro. Solo digo eso. En América, si la consola más tal es la Xbox. Porque la... Microsoft es americana. Y allí hay patriotismo. Al cien por cien. Mientras que aquí no. Uf, Logarius. Cierto, cierto. Todas las armas... Que estoy diciendo muchas armas para Dark Souls 3. Todas las armas son buenas en Dark Souls 3. Todas. Absolutamente todas. Bueno, las espadas rotas. Todas las armas son buenas. Con cualquiera te puede pasar el juego. Yo siempre me... Yo me lo pasé. Con la espada corta que empiezas. Con la espada... Espada larga. Creo que es la espada larga. Con la que empiezas. Con el caballero. Me lo pasé entero. O sea que tampoco... Todas las armas son buenas. Y sobre todo las espadas rectas son buenísimas. Por eso que mi arma favorita sea... Sea la espada del sol. En todos los juegos. Al fin y al cabo. Un speedrun. Yo siempre he querido hacer un speedrun de este juego. Pero nunca he podido. O sea, nunca he tenido tiempo. Nunca he tenido... Para un speedrun tienes que tener muchas cosas en cuenta. Muchos atajos. Muchos glitches que hay que hacer. Y... Demasiado tiempo. La preparación es el problema del speedrun. Más que el propio speedrun. Es la preparación. Entonces. Le veo jodidillo. Por ejemplo. Toda la zona de Nuevo Londo. Normalmente se suele saltar. Directamente a las cuatro rayas. Con un glitch que hay. Y es un glitch que hay que hacerlo. Muy en concreto. En una zona. Tal y cual. Y suelo pensar que antes de llegar a hacer... Empezar el speedrun. Tengo que llegar a aquella zona. Empezar a mirar cómo se hace el glitch. Que me salga. Que no me salga. Para cuando llegue. Realmente cuando lo esté haciendo. Que no me falle nada. Uf. Lo pienso y... Y me agoto. Sin daño de jefes. Estaría bien. Pero... Pero no sé. No sé. Sin recibir daño. Complicadillo. Los primeros jefes. Aquí en Dark Souls 1. Por ejemplo. El del asilo. Es facilísimo. Sin recibir daño. El demonio Tauro. También es facilísimo. Sin recibir daño. El demonio de Aries. También es facilísimo. Sin recibir daño. Pero tened en cuenta que... Una vez pasa los... Diez primeros segundos de los perretes y tal. Lo demás se está tirado. El Dragon Ball que ha abierto. También es fácil. El Dragon Ball que ha abierto también es fácil. No... No tendríamos problema. Pero los cuatro reyes, por ejemplo. También sería difícil. Sin recibir daño. Artorias. Sería complicadísimo. Sin recibir daño. El de Guardián del Santuario. Más que nada. Por cuando nos lanzan los rayos estos. Que dejan una... Un... Un área de efecto en el suelo. Y no sé. Ya sería alguno más así. La mariposa no tendría sentido. No tiene daño ninguno. El Cien Pies. Lo mismo. Por mala suerte. Más que nada. El Cien Pies. De hecho, el Caos tampoco. Estaría bien. No sé qué más así habría. Nito. Tampoco estaría ningún problema. Porque iríamos con una espada sagrada. Entonces iríamos sobre seguro. No sé. Seth. Seth sería complicado. Seth. Sí. Seth sería muy complicado. Sería uno de los que... Tal. Acre no podría hablar en un speedrun. Porque tendría que estar concentrado. Mucho bueno. Sí, mirad. Por eso... Os voy a contar una cosilla. Por eso no hago... El reto. Mucha gente me lo estuvo diciendo. El reto de... De ir a nivel 1 sin morir. Y si no caerás. Cuando lo he ido haciendo... Bueno, si no caerás. Es ofender soldado. Sin morir a nivel 1. Esos retos que mucha gente me estuvo diciendo. ¿Por qué no los haces en directo? Así. En YouTube subiéndolo. Puedes hacer trampas. Puedes hacer cualquier truco. Puedes hacer cualquier historia. Y tal. Y cual. Y cual. O puedes morir y no grabarlo. Etcétera. Todas las tonterías que digo que al final suelen salir. Y que son normales también. Y yo siempre decía lo mismo. No lo hago en directo. Porque en directo tengo que estar demasiado concentrado. Y en directo no es lo mismo que jugar tú en tu casa. Tranquilamente. Sin que nadie te moleste. Sin tener que tener esa presión encima de la gente que te está viendo. Y de todo lo que tienes que estar haciendo. Con una cámara delante. Ese es el problema. Entonces. Tened en cuenta que hay una diferencia muy grande. Muy 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 grande. De jugar vosotros a Dark Souls. A jugar grabando. No os digo ya ni siquiera en directo. Simplemente grabar un vídeo para YouTube. Grabarlo. Hay una diferencia abismal. Porque ya no estás tan atento. Y aparte tienes que ir comentando lo que estás haciendo. Por eso que cuando tú grabas realmente. No estás dando el 100% de tu habilidad o de lo que tú tienes. No puedes. Porque estás más atento de hecho a comentar lo que estás haciendo. Que a lo que estás haciendo igualmente. Entonces. Ahí hay un pequeño cambio de jugabilidad que tienes. Es decir. Seguramente. Toda la gente que juega grabando. Sea mucho más buena. Jugando tranquilamente. O en su casa sin grabar nada. Es mucho más buena. Cuando vais a Power Bazinga por ejemplo. Jugar y hacer sus retos. Pues Power. Tiene mucha más habilidad de la que vais en los vídeos. ¿Por qué? Porque cuando él graba. Pues estará más pendiente de lo que graba. Y por eso muchas veces. Él se queda callado y tal. Porque tiene que estar concentrado en eso. Cuando yo. Si yo hiciese algún reto de ese estilo. Aquí en Twitch. Pues seguramente hablaría nada. Cero. No hablaría nada. Estaría calladísimo. Y aún así no jugaría del todo bien. Ese es el problema. Porque tener la tensión. Ya sabéis. Lo típico. Pasaría. Tener la tensión encima de. Me está viendo la gente. Como la cague. O falle cualquier paso. Como tal. Entonces no es lo mismo. Es complicadillo. Ya sabéis. Si no probad vosotros. Probad. A grabar un vídeo para subirlo a YouTube. Jugando a lo que sea. Vosotros diréis. Yo soy capaz de pasarme a los cuatro reyes. Sin recibir ningún golpe. Usando la espada corta. Y lo he hecho ya. Ya lo he hecho. Pues probad a grabar eso. Veréis como al final no sale nada bien. O por lo menos. Tenéis esa presión encima tonta. Que es. Como se suele decir. Unos nervios tontos. Y no llega a salirte. Del todo bien. Y no. No. No es que molestéis. Simplemente. Esto de lo contrario. Intentas hacerlo mejor. Porque hay gente viéndote. Y lo que hace es el efecto contrario en ti. De fin. Que juegas con más nervios. Juegas más nervioso. Y esto es otra cosa que vi en el último directo. No sé si de aquí habéis visto. El último directo de Power. Que habla mucho del tema PvP. Y de que a él no quiere. O no le gustaría realmente hacer un torneo PvP. O jugar mucho PvP. Porque parece que no es muy bueno jugando y tal. A ver. Si es bueno. Tiene que tener mucha habilidad. Pero. Cuando tú grabas. Un vídeo de Dark Souls. Te enfocas en lo que estás grabando. En una cosa nada más. Entonces. Vosotros podéis estar en vuestra casa. Y seguramente. Jugáis una hora. Venga. Voy a jugar una hora solamente a Dark Souls 3. Y en esa hora podéis estar. Full PvP. Full ver cómo matáis a este enemigo. A este otro. Y perfecto. Mientras que si grabas vídeos. Te dispersas mucho. Como que no logras. No logras pillar la habilidad necesaria. Para hacer algo concreto. Entonces por ejemplo. Power. Al igual que creo que yo. No tocamos el PvP para nada. Porque estamos centrados en subir el lore. O subir los secretillos. Los que hay por aquí. O subir top 5. O top lo que sea. O subir cosillas así. Como los restos que hace Power también. Al final no te centras en una cosa concreta. Por lo que. El PvP es lo que menos tocamos. Y al final cuentas. Cuando llegas al PvP. Pues hay mucha gente. Que ha probado builds. Que ha probado armas. Que ha probado armas. Y se ha quedado con esas armas. Y las está entrenando día a día. Simple. Simple. O sea. Siempre. Me cojo. Yo qué sé. El hacha del asesino de dragones. Y voy a usar esta nada más. Y claro. Luego llegas tú. Contra esa persona que ha estado entrenando. Con su hacha asesino de dragones. A tope. A tope. A tope. Que sabe el timing que tiene. Que sabe lo que quita. Que sabe cuándo ir a por tío. O cuándo no. Y tú de buenas a primeras. Pues te ves. Pues. En mi caso sería con mi espada del sol. Diciendo. No sé muy bien lo que te voy a quitar. No sé muy bien el rango que tengo. Y encima. Es un juego. Que tiene mucho drag. O mucho delay. O mucho. Ya sabéis. Como funciona el online. Por lo que al final. Yo puedo hacer muchos retos. Pero yo voy al PvP. Y. Me revientan la cara. Pues normal. Porque yo no he. No he entrenado nada a PvP. Nada. Ese es el problema. De todas formas. Yo ahora quiero centrarme un poco más en PvP. Quiero subir builds. De PvP. Probarlas yo. Darme impresiones. Decir. Esto me ha funcionado mejor. Esto peor. Bajo mi punto de vista siempre. Claro. Pero. Ir. Centrándome un poco más en PvP. Que yo lo tengo muy dejado. Yo el PvP nunca lo he tocado. Dark Souls 1. Apenas. Toqué bastante. Pero apenas pude jugarlo bien bien. Dark Souls 2. Me centré mucho más. Fue el juego de PvP. Bloodborne no he tocado nada de PvP. Nada. Yo de Bloodborne no he jugado nada en PvP. Ni ganas que tengo. Y Dark Souls 3. He probado un poco. He probado las arenas. He probado algunas builds. Pero. Muy poquito. Muy poquito. Builds. Serias o trolls. Builds. Por un lado. Serias. Es decir. Que a mí me gusten. Que a mí me gusten. Y diga. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Y builds que vosotros me digáis. En plan. Cosplay completo. De. Orstein. A ver qué tal funciona. Y probarlo. Va bien. Va mal. Va regular. Y tal. Obviamente. Mi idea no es probar una build que sea la leche. Sino. Coger un arma. Por ejemplo. El espadón. Sí. El espadón luz de luna. Con un personaje mago. Más o menos. Y decir. Esto funciona bien o funciona mal. Obviamente. Probarlo ahí. Y ver qué tal va. Coger. El espadón de caballero lobo. Probarlo también. Probar cualquier arma. Sí. El machete de Jorm. Ver qué tal va todo. Más o menos. Ir diciendo los pros y los contras. Este arma es muy lenta. Pero quita muchísimo. Así que hay que jugar de forma más defensiva y tal. Una especie de medio guía. Pero para eso tengo que entrenar mucho más PvP. Que he empezado a hacer nada con el PvP. Tengo que entrenarlo mucho más. Saber mucho más de PvP. Hacerme la idea de que el enemigo puede estar cerca mía. Yo pegarle. Y que no le cause daño. Porque el juego está fatal en cuanto al tema de online. En fin. Ya sabéis. Algo así. Algo así. Una serie nueva. Entre comillas. ¿De acuerdo? Podemos decirlo. Una serie nueva. Y ya cuando yo tenga el tema PvP más. Más cogido. Y tal. Pues ya sí podemos hacer algo en plan PvP. Pero por lo menos que tenga yo cierto nivel de PvP. Porque ahora mismo. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que. Si tú empiezas a subir algo de PvP. Y te ganan siempre. Pues al final como que dices. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? No tiene sentido. Y ya está. Y sí. Tranquilos. El lore va a seguir. Si lore hay de sobra. Todavía. Puf. De hecho estoy subiendo. Si habéis visto que solamente me he centrado. Solamente. En el lore. En el lore. Playedarsall 3. Y estoy resubiendo los directos. Obviamente a YouTube. Pero en el canal de YouTube. Solamente me he centrado. En el lore. Playedarsall 3. Es por lo que tengo ya acumulado. De series de lore. O sea. Tengo ya tanto acumulado. Que quiero acabar cuanto antes. El lore. Playedarsall 3. Empezar el de Bloodborne. Empezar el lore normal de Bloodborne. Quitarlo también de en medio. Pero con Bloodborne. Voy a tardar muchísimo más. Porque lo voy a editar. Creo que lo máximo que pueda. Y tal. O sea. Lo mismo. Esperaros con Bloodborne. Con el lore normal. No el lore play. Sino el lore normal de Bloodborne. Esperaos un vídeo. Dos como mucho a la semana. Porque voy a intentar editarlos. Lo máximo posible. De que salgan bien o mal. Yo ahí no sé. Pero voy a intentar editarlos. Lo máximo posible. Voy a cerciorarme. De que no haya temas. De copyright de por medio. Que ya sabes. El problemón que he tenido siempre. Y subirlo así. Pero igualmente. Subir alguna serie. Puede que Resignable 3. Puede. No sé. Ahí lo dejo. Pero. Quién sabe. Vale. A ver. Un momento. Que os lea. Por luz. Cuantos comentarios. Un momento. Un momento. ¿Por qué medirme? Resign Evil Dogs Remake. Lo estamos esperando. A ver si sale. Si sale. Si sale. Si Resign Evil Dogs Remake sale. Y es de verdad. Un digno sucesor. De Resign Evil 2. Obviamente. Es que lo voy a subir. Obviamente. Eso tenedlo en cuenta. Pero vamos. Le gusta a la gente o no. Eso lo voy a subir. Tal cual. Pero bueno. Tenía pensado subir Resign Evil. Eso. Resign Evil 3 en directo. Pero el problema es. La emulación que hace el PC. Que es bastante cutre. No sé. Si encontrase alguna forma. De que fuese. Bien Resign Evil 3. Pero no. No hay forma. Está Code Verónica. Code Verónica. Si va bien. Pero me gustaría más Resign Evil 3. Por toda la cantidad de cosas. Que puedo deciros de eso. De Resign Evil 3. Pero bueno. Por lo demás. Supongo que ya. Ay madre mía. Resign Evil 3 con cuchillo. Pues claro que sí. Nemesis con cuchillo. Nemesis con cuchillo. Eso. Tenlo en claro. Eso que me lo haré segurísimo. Por cierto. Muchos me estuvisteis preguntando. Esto no me lo habéis comentado. Pero os lo digo ya. Se me rompió. El mando de la Xbox. El que compré hace nada. Se me rompió. Os acordáis que os decía que me fallaba muchas veces el L1. Que le daba y no atacaba. No acababa de atacar. Y yo creía lo achacaba que era de Dark Souls del juego. De que había algún fallo de drivers. Algún fallo de conexión. Algún fallo de... No se sabe. Y creía que era de eso. Y decía bueno. No pasa nada. Mientras juega este juego y tal. Que me falle lo que me quiera fallar. Pero resulta que de un día. De buenas a primeras. Empecé a darle al L1. Y no hacían nada. Lo probé con otro juego. Y tampoco hacían nada. Y ya probé un programa de calibración. Y es que no funcionaba. Si estaba roto. Por lo cual. Lo envié a reparar. ¿Qué le vamos a hacer? Para eso está la garantía. Entonces ahora está en estado de reparación. A mí me gustaría. Obviamente ya que me enviasen uno nuevo. Porque eso de reparar un... Que te abran el mando para cambiarle. No me gusta mucho. Pero bueno. A ver lo que hacen. Y fue... Fue algo curioso. Al final le he podido poner de la Play 4. Pero de la Play 4 es... Regulero. Porque muchas veces no va bien. O sea, muchas veces no se sincroniza bien. Pero bueno. Y no, no le hice nada. No le hice nada de nada. En serio. O sea, no fue... Yo trato muy bien las cosas. Lo que tengo lo trato muy bien. No he sido de pegarle golpes ni nada. Simplemente... Y me empezó a fallar casi desde el principio. No lo sé. Yo no... Nunca le he pegado... Nunca... No soy de... De dar golpes con el mando ni el teclado ni nada. No soy de... No soy de enfadarme en ningún juego. Ni siquiera en los competitivos. Ni siquiera en el LoL o esas cosas. No soy de enfadarme. Pero bueno. Tenemos el de Play 4. Que se maneja más o menos bien. Ya habéis visto. Estoy bastante cómodo. De hecho. Me mataréis seguramente. Muchos. 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 Pero para mí el mando de Play 4. Es para mí. Para mis manos. Más cómodo que el de Xbox One. Más cómodo para mí. Es decir. Juego mejor con este mando. Pero. Reconozco que la ergonomía del de Xbox One es mejor. Reconozco que su ergonomía está mejor pensada. Pero el de Play 4 me encanta. Me encanta. De hecho. Es que es súper cómodo. O sea. Va todo justo. O sea. Mi mano va justo. Va perfecta. A donde todo. No sé. Y no sé. No sé por qué. El de Xbox 360 para mí siempre ha sido el mejor mando. Pero cuando probé el de Play 4. Dije. Joder. Es que esto es una maravilla. Eso ya para gustos colores. Ya sabéis. No quiero decir que sea el mejor. Ni mucho menos. Simplemente para mi gusto. El que sí odio es el de Play 3. Es súper chico. Es decir. Espera. Este. Este mando. Que en su día era bastante bueno. Este es de Play 1 y toda la vida. Pero con mis manos. Y mis manos no es que sean grandes del todo. Pero es que me choca. Aquí. Me choca al final siempre. Que no. No me gusta nada. No sé. Cuando tengo por ejemplo las manos así. En los joystick. Tengo esto que me choca. Los dedos. El dedo corazón. Me va chocando. Y me. Uf. Me cuesta mucho realmente jugar. Sin embargo. El de aquí. Vos 360. Es perfecto. Es perfecto. Este mando me encanta. Es perfecto. Este mando. De 10. Para mí. De 10. Ese mando. Ahí está. Los de Play 4. Es que los de Play 4. Lo han hecho muy bien. Han hecho un buen cambio. No digo que sea el mando definitivo. Pero han hecho un muy buen cambio. Y sí. He jugado el Binding of Isaac. Bastante. Pero. No. Nunca he llegado a pasármelo así. En plan. Nunca. Nunca he llegado a. A echar tarde y tarde con él. Aunque reconozco que es muy buen juego. Por cierto. He probado el Death Cells. Death Cells. Se llama. Sí. Y mola bastante. Mola bastante. Lo que no sé. Así para hacer. No sé si haré un directo del Death Cells. Pero solo uno. Para que lo veáis. Para la gente que no lo haya visto. Mola bastante. Está muy guay. Mi mando favorito. El de la Dreamcast. Por ahora. Por ahora. A día de hoy. No hay mejor mando para mí. Que el de Dreamcast. Y Nioh sí. Nioh ya me lo he pasado. Si Nioh lo tengo subido hasta en el canal. El mando de Play 4 antiguo. El nuevo no. Es decir. Supongo que el referís. El nuevo. El que tiene aquí. La bandita esta también. Que se ilumina con el color. Y toda la historia. Tiene la superficie un tanto más rugosa. Y tal. Es el de toda la vida. Mi Play 4 es la de toda la vida. La de 500 gigas. La primera que salió. No tengo pro. Siquiera. Mola bastante. El Death Cells. Mola bastante. Me ha gustado. Me ha enganchado. Lo importante es lo que me ha enganchado. Y Hollow Knight. No lo he probado. Creo que no. Bueno. Sí. Me eché creo que una partida. Espérate. Hollow Knight. Un momento. Que me confundo luego con otro. Sí. Vale. Hollow Knight. Sí he jugado. Sí he jugado. Está guay. Pero no. Nunca. No me he metido a fondo con él. La Play 4 Pro no merece la pena. Os lo digo ya. Para quien tengáis la Play 4 normal. No merece la pena. No ser que tengáis un monitor 4K. Que tampoco el rescalador es que sea la otra leche. Porque ya. Yo ya lo he visto. El rescalador no sirve para mucho. Es lo que habéis dicho. Es un lujo. ¿Queréis un lujo? ¿Os sobra el dinero? Más adelante. ¿No os sobra el dinero? No la compráis. Porque no merece la pena. Para nada. Para nada. Lo digo porque yo la he visto. La he probado. ¿Me haré con ella? Pues seguramente. Hay cosas. Tengo prioridades. Sí. Pero mola. El Death Sells mola. Sí. De verdad. Engancha. Más que nada engancha. Es un juego que te engancha. No es un juego que te guste o no te guste. Es que te engancha. Yo. El plan. En verdad. El plan renove. Hubo un plan renove. Para cambiar la Play 4. Por Play 4 Pro. Yo llegué tarde. Ya llegué tarde. Pero bueno. Dije eso. Dije. Si lo pillo. El plan renove. La cambio. Si no. Pues no. La pillé tarde. Pues ya está. Qué maldad. Está poco. No he jugado mucho de Play 4. Realmente. ¿Qué juegos hay de Play 4? A los que jugar. Van saliendo. Van saliendo. Pero por ahora. El último que yo he jugado. Ha sido el Horizon Zero Dawn. Que ha sido la leche. Uno de los mejores juegos que yo he jugado. La verdad. Pero fuera de eso. Es que estoy mirando qué juegos tengo. Y tampoco tengo el Bloodborne. Y el GTA V. Que tampoco es que sea. Y poquito más. Así de Play 4. Tal. No tengo más. Espera. Ya que estamos en el directo. Voy a enseñar los juegos que tengo de Play 4. Para que veáis que no tengo nada del otro jueves. O sea. Los tengo aquí. Vale. Vale. Oh. Qué maravilla. Qué maravilla. Tengo este que ya sabéis. No sé si se verá muy bien. Bueno. Heavy Rain. Y el Beyond Two Souls. Que lo tuvimos aquí en el directo. El Beyond Two Souls. Que vaya tela de Beyond Two Souls. Muy guay. La protagonista y tal. Pero. Pero el juego al final fue un. Aburridillo. El Heavy Rain me gustó mucho. Heavy Rain fue. Uno de los mejores juegos. El The Last of Us. ¿Quién no tiene. La Play 3 o la Play 4. Sin el The Last of Us. Este es el remaster. Obviamente un juegazo. Pero un juegazo del todo. Sobre todo el DLC. Juegazo. El Bloodborne. La Play 4. Sin Bloodborne no es nada. Obviamente. Ya veis. La edición normalita. Nada de edición coleccionista. Ni leches. Porque total. Ves. El Horizon Zero Dawn. Que me lo compré la edición normal. Y me regalaron la caja de. De. De metal. Juegazo. Que no lo tenga que lo compre. Que no se va a arrepentir. Esto es un juegazo. Pero vamos. Tengo el Neo. Sin el DLC. Sin el DLC. No me lo voy a comprar por ahora. Hasta que no me pase todo lo que tengo que pasarme de él. Es muy buen juego. Pese a que no ha tenido mucha aceptación. En el tema de YouTube y tal. Pero es un juegazo. Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué más por aquí? Bueno. El GTA V. Este porque me venía con la consola. La compré con él. Había una oferta de. Play 4. Pack Play 4 más GTA V. Es un juegazo. Ya lo sé que es un juegazo. Pero. Bueno. Está en PC. Y eso le quita puntos para mí. Es decir. Está en PC. Por lo que me lo compraría para PC. Esto que no lo tenga. No sé si. Es que no sé si se está viendo bien. Final Fantasy XV. La banda sonora. Sublime. Sublime la banda sonora. El juego en sí. Bueno. Un buen juego. Un mal Final Fantasy. Pobrecillo. Final Fantasy. El Drive Club. Mi juego. Mi juego estrella. Para cuando hago vídeos quejándome. De cualquier cosa. Cuando hago algún vídeo enfadado. Uso este juego. O sea que ahora mismo. Llevo bastante sin usarlo. Precisamente. El juego. Creo que con mejores gráficos. Que yo haya visto hasta ahora. Qué graficazos tiene ese juego. Pero. No es muy bueno. Y el Until Dawn. El Until Dawn. Que fue una sorpresa. Lo que ha querido hacer. El David Cage. Toda su vida. Y nunca ha podido. Es decir. A ver dónde estás. Quantic Dream. Que es esta compañía. Es que madre mía. Lo que tú lo que tienes aquí. Flipas. Bueno. Quantic Dream. Lleva queriendo hacer un juego. De este estilo. Estilo historia y tal. Toda su vida. Y nunca lo ha conseguido. Lo más cercano ha sido Heavy Rain. Y no lo ha conseguido. Y llegan los de. ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? Era. Super Massive Games. ¿Sí? Y se sacan al Until Dawn. Una historia súper. Tópica. De adolescentes americanos. Cachondos a tope. Y resulta que es un juegazo. Yo me lo pasé pipa. Con este juego. Además fue uno de los mejores directos. Que yo he hecho. O sea. Me encantó ese juego. A ver. Un momento. Primero. Una cosa. Red Dead Redemption. Que habéis dicho. No me gustó nada. Lo siento. No me va el tema oeste. Lo siento. Y eso que he visto. Acabo de ver. La serie esta. No sé si vosotros la conoceréis. Ahí está. The Westworld. Que me ha gustado mucho. Pero a mí la temática oeste. No me gusta nada. Entonces Red Dead Redemption. Lo siento. Pero. Lo tengo ahí como. Tampoco es. Nada del otro juego. El último contenido de Final Fantasy XV. No lo he visto. Llevo sin coger Final Fantasy XV. Un mes. Un mes y medio puede ser. Un mes y medio puede ser. Entonces no sé. Los malos han metido a cosillas buenas. No lo sé. Sí jugaré al Detroit Become Human. Sí jugaré. Me llamó mucho. Lo que se ha presentado. Pero ahora mismo estoy. En cuanto a lo que se presentó. Estoy con el Vampyr. Dios el Vampyr. Como sea lo que he visto. ¿Qué juegazo va a ser? Y eso es el prólogo. A lo que luego vendrá con Cyberpunk 2077. Que es lo que espero. Es mi juego. Es lo que estoy. Mi hype máximo. Está con Cyberpunk 2077. Walking Dead no he jugado. No he jugado. Nada. Me dicen que está bien. Pero no he visto la serie. Entonces. Y sí. Tengo The Witcher 3. Sí lo tengo. Pero no lo he terminado. Empecé. Es que es un juego tan sumamente denso. Tan sumamente largo. Que me da pereza. Me da pereza. Es de esos juegos. The Witcher 2 me dejó con muy mal sabor de boca. Un juego que me obligué a pasarme. ¿Cómo te puedes obligar a pasarte un juego? Y entonces The Witcher 3 cogió esa... Esa inercia. En la que... Es que me... No sé. Me da pereza empezar. Me da pereza. Y hasta que no se me pase esa pereza. No sé. Pero yo que sea un juego que jugaré tarde o temprano. The Witcher 3 es uno de esos juegos que tienes que jugarte tarde o temprano. Así que seguramente me lo jugaré. Porque necesito jugar a ese juego. A ver ya. Si de verdad se merece todo lo que le están diciendo de bueno. Ah, que el juego de The Witcher 3 es independiente de la serie. Pues mira, mejor. Mejor porque así me lo puedo jugar sin cargo de conciencia. Pero bueno. Ya veré. Es que... Me encanta la temática zombie. Pero no sé por qué poco a poco la... Lo voy dejando para más adelante. Para más adelante. Pero más adelante al final. Pues... Pues nada. Que no lo veo. Que no juego. Nioh está muy bien. ¿De acuerdo? Muy, muy bien. No os confundáis. Nioh está muy bien. Y no lo comparéis con Dark Souls. Porque tiene otra... Es diferente. Es muy diferente. Si lo comparasen con Bloodborne al fin y al cabo. Porque es más ágil. Pero con Dark Souls ni de coña. Pero igualmente... A mí me ha encantado. Y vuelvo a lo mismo. La temática feudal tampoco me gusta. Y me ha encantado Nioh. Lo que pasa es... El problema... Es que os estáis fijando seguramente... En la opinión que tengo yo. En la opinión que tiene Power. O la opinión que tiene cualquier youtuber que ha subido Nioh. Y que... Nioh y Youtube no se han llevado muy bien. A la gente no le ha interesado. No ha tenido aceptación ninguna. De hecho... Han pegado un bajón. Los canales que han ido subiendo Nioh han pegado un bajón curioso. Durante la época en la que han subido Nioh. Entonces pues... Al final... Te guías por eso. Vale. Este youtuber lo está subiendo. Pero está diciendo que... A ver cuándo lo acaba para olvidarlo. No es porque sea mal juego. Sino porque... No ha tenido aceptación en Youtube. Al final... Vosotros sois los que decidís si realmente os gusta un juego. No porque lo que digan otros. Sino por lo que digáis vosotros. Por eso yo puedo decir tranquilamente que a mí Red Dead Redemption no me gusta. Y ya está. Y aunque sea un juegazo de la leche que lo sé. Pues ya está. Pues no me gusta. Es lo que hay. Pero Nioh mola un montón. Bueno. Siempre he probado los de God of War. No he jugado... Jugado los de Play 2. No he jugado los de Play 3. Que son remaster. Al fin y al cabo creo que así todo. Me gustaría la idea. Me gustó en su día. Fueron un juego que es muy interesante. Pero soy más de Devil May Cry. A los Devil May Cry le he dado muchísima caña. Al uno sobre todo. Me lo he pasado todo. El último no me gustó mucho. El Devil May Cry y este el Reboot. Que lo han intentado hacer con Dante joven. No me gustó mucho. Aunque tuvo su gracia. Pero no me gustó. Pero el uno... El uno. El dos no fue muy bueno. El uno sobre todo. Y el tres. El uno y el tres. Madre mía. Me lo pasé todo. El modo Dante más Dai. Todo. Eso era un vicio insano que yo tenía. Y Dante me encantaba. Ey, Bayonetta. Es cierto. Lo tengo ahí. El problema de Bayonetta. No sé si os comenté. Que... Que antes. Cuando empecé a ver el tema directos. La Xbox la tenía en... En otra casa. Tengo dos casas. Pues en otra casa. Y... Entre que me la traía y no me la traía. Y tal. Dije bueno. Empiezo otras cosas mientras. Y Bayonetta para Bayonetta siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. O sea que... Y mientras empecé yo a jugarlo. Y está muy guay. Es muy parecido a Devil May Cry. Vamos. Es casi un clon. Y... Y dije bueno. Ya vendrá. Entonces. Si algún día me quedo sin directos. Empezaré a subir Bayonetta. Pero como ahora me llama mucho la atención. El tema de los retos así. El tema de Demon's Souls y tal. Pues lo voy a dejar por ahora. Y cuando ya acabemos un poquito esos retos de Dark Souls y tal. Empezaremos Bayonetta. Que vendrá. Que mola mucho. Mola bastante. Y la historia está guay. Y Bayonetta mola. La personaje en sí. Mola mucho. A ver si Bayonetta está en PC ahora. Pero cuando dijimos de hacer el directo Bayonetta. No estaba todavía en PC. Eh... Devil May Cry. Devil May Cry. Si me lo he pasado todo. Todos los Devil May Cry me lo he pasado. El 1 me encantó. El 2 fue... Buf. Regulero. Pero estuvo también bien. El 3 también me encantó. Y el 4... El problema es que como se le prestaba más atención a Dante. Y más al otro personaje. Con el guante ese. Pues... Es como... Como Metal Gear Solid 2. Se le prestó tanta atención a Raiden. Que... No acabo de gustarme por eso. Porque... Quería más Snakes. Y menos Raiden. Entonces... Y Bayonetta 2. Ojalá pudiese jugarlo. Bayonetta 2. Ojalá. Pero está solo para Wii U. Entonces nada. Por eso queréis... Por eso estáis viendo lo del... Lo del... De este de la... De la Switch. Porque lo más seguro es que Bayonetta 2. Entre a... A... A Switch también. Nero. Se llamaba Nero. Vale. El personaje de Devil May Cry 4. Nero. Me gustó el personaje. Pero... Le quitó demasiado protagonismo a Dante. Y eso no me gustó. Yo quería... Más Dante y menos Nero. Igual que quería... Más... Más Snake. Más Solid Snake. Y menos Raiden. Pero bueno. Era un buen juego. Es un buen juego. Y aparte los jefes de Devil May Cry 4. Molan mucho. Molan muchísimo. Y los gráficos. A mí los gráficos me encantaron. O sea que... Tenlo en cuenta. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que necesito agua. Como obviamente... Esto me estáis viendo. Que me estoy deshidratando. Con el calor que hace. Y yo creo que está bastante. Al final. A lo tonto. A lo tonto. Hemos llegado a la hora y pico. De directo. Iré. En lo que me habéis dicho. De ir subiendo. Directos así sueltos. De otros jueguecillos. Por mí no hay problema. Por mí no hay ningún problema. Subir directos de otros jueguecillos. Pero si no. Directos sueltos. Un directo de tal juego. Viendo como lo que hice con Final Fantasy XV. Viendo más o menos que tal. Como se maneja. Como es el juego en general. Si me gusta o no me gusta. Lo bueno y lo malo. El juego. Y si son juegos conocidos ya. Por ejemplo. El God of War nuevo. O el que sea. Que me digáis. Pues mira. Espérate a este punto. Que verás como te empieza a enganchar el juego. O hace esto. Y verás como el juego gana mucho. Gana cosillas así. Pero yo se lo quiero. Ahora mismo. Ya sabéis. El tema de... Por ahora. El tema de Demon's Souls. Y Resident Evil. Que ya vendrá. Ya vendrá. A ver si puedo. Conseguirlo. Ya sabéis. Emularlo de alguna forma. Que vaya perfecto. Porque yo ese juego. Necesito jugarlo de forma perfecta. No que le falle los diálogos. O las descripciones. O que pegue un tiro. Y no se vea la bala. No se vea nada. Nada. Como veo muchas series. O muchas cosas. Que quiero que vaya bien. Dante's Inferno. No lo probé. Lo he visto. Pero no lo he probado. Al igual que el Asura's Wrath. Ese. Como se llame. Que también lo vi. Pero no lo he probado. Si es que no tengo tanto tiempo. El problema. No tengo tanto tiempo. Pero bueno. Vale. Pues si. Lo dejamos aquí. ¿Vale gente? Que necesito agua. De verdad. Que estoy seco. La próxima vez me traigo. Ya tengo que traerme botella de agua. Lo que sea. Es que calor. Es que calor. Lo seguiré viendo. ¿De acuerdo? Bueno gente. Pues. Voy a preparar todo esto entonces. Con lo del Demon's Souls y tal. Para ver mañana si podemos empezarlo. Y. Ya vemos. Que tal ese reto. Ese pinta más difícil. Que el de Dark Souls 1 con arco. Ya os lo digo. Así que. Lo dejamos aquí. Lo he dicho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos veremos mañana entonces. Ya que os he. Con Demon's Souls. Y a ver si Bloodborne entra también por ahí. ¿Vale? Así que. Nada. Lo he dicho. Hasta mañana entonces. Adiós.